¿Qué es la institución de las nuevas tecnologías? ¿Qué ha estado favoreciendo la dinamización de las políticas de juventud en Córdoba y en la provincia? 200 ejemplares de información, de comunicación y que a los jóvenes en nuestro momento nos servía para estar pendientes de toda la información que nos concernía respecto a becas, respecto a talleres, respecto a cursos, en fin, actividades que se realizaban y que ha mejorado muchísimo desde esos primeros vídeos. Fundamentalmente yo creo que en esta jornada están reflejadas las políticas, realmente las políticas de juventud de la provincia de Córdoba. Creo que los técnicos de los centros de información juvenil han venido, creo que han venido responsables de garantía juvenil. También los están de proyectos europeos, los jefes de servicio. Es decir, están realmente las personas que día a día están trabajando para informar a los jóvenes y que hoy van a tener un minuto de reflexión de un parón y además de trabajar conjuntamente las tres administraciones. Cuestión que hay que poner en valor y que la Diputación Provincial ha tenido a bien juntar hoy para crear esa semilla de futuro. Gracias por ver el video.